Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstreamar cuadrado y pues en esta ocasión te traigo una novedad bastante interesante Este no es el tema principal del video pero también quiero aclararlo con respecto al video que subimos esta mañana Y es que a mi hace algunas semanas me llegó este correo por parte de Wallah que dice te devolvemos 500 pesos La verdad es que iba a ser un video al respecto pero se me fue la onda y no lo había relacionado al 5% de cashback que ahora está ofreciendo Sino que simplemente había pensado en 500 pesos que nos devolvían por alguna cosa ¿no? Pero al final si tiene que ver con el cashback a mi me llegó solo teniendo la tarjeta de débito Eso quiere decir que todos participamos en esta promoción aunque solo tengamos tarjeta de débito Y seguramente si abres tu cuenta nueva para también aclarar ese punto ¿Qué dice? Te devolvemos 500 pesos Hola Alejandro muchas felicidades en Wallah tenemos una sorpresa para ti Ahora tu dinero regresa a ti después de hacer una compra Te regresamos hasta 500 pesos o sea 5% de cashback topado 500 pesos al mes Solo necesitas hacer compras con cualquier establecimiento físico o digital con tarjeta de débito o crédito Wallah y listo Quiero mi 5% de cashback ¿Qué compras participan? Como ya lo vimos todas las compras participan Cualquier vez que hagas en sitio web o tienda física Los pagos de servicio, las recargas de tiempo aire Y también depositar saldo en tu cuenta No, no es cierto eso no participa Si no tienes que depositar saldo en tu cuenta para poder empezar a utilizar este beneficio bastante chulo Solamente quería aclarar eso También tengo los términos y condiciones aquí directamente Siéntese seguro con Wallah y pues hola.mx para soporte Pues estoy bastante contento porque creo que es una muy buena opción a pesar de que esté topado a 500 pesos En especial porque nos está dando cashback con tarjeta de débito solamente por hacer uso de ella Yo creo que vale bastante la pena Tener 5% de cashback con 500 pesos topado no está nada mal También tenemos por ejemplo Rapicar que está topado a 1500 anual Esto está topado a 500 pesos al mes Aunque obviamente solo podemos aprovechar este beneficio hasta el fin de vigencia que es en diciembre O sea que podemos aprovecharlo octubre, noviembre y diciembre Topado digamos también a 1500 pesos Pero en solo 3 mesecitos Yo creo que esta es una muy buena opción por parte de Wallah Y estoy bastante emocionado Pero no es el tema principal del video El tema principal del video es que no solo nos está dando este 5% de cashback Sino que también nos está dando un rendimiento de 12% anual Aquí me compartieron esta captura de pantalla Donde a un usuario le está dando rendimiento anual del 12% Lo cual está fantástico, bastante hermoso Y hay que aprovecharlo Yo ya le deposité mis primeros 5000 pesitos Para empezar a generar rendimiento Y espero que me esté generando este 12% Y lo mejor es que es un 12% totalmente a la vista No está oculto, no está en apartados, nada por el estilo Sino es que es totalmente a la vista Eso está increíble porque incluso ya nos está dando más que clar A 7 días Entonces es un dinero totalmente líquido Y hay que saberlo aprovechar Estaré bastante contento de empezar Y en especial porque Walla es un banco Entonces tenemos el seguro del IPAB Eso nos da bastante respaldo Y pues quizá nos quite el amargo trago que nos hizo pasar Walla Cuando no cumplió una promoción de referidos Cuando todavía no era un banco como tal Bueno, sí estaba ya reformulándose como un banco Pero pues tenía temas de migración y demás Esperemos que ahora sí cumpla al 100% Lo estaremos probando y testeando Y pues les estaremos dando novedades en próximos videos Eso sería todo por el momento Les mando un fuerte abrazo, un besote Yo soy Archislas, tú me hiciste mal cuadrado Bye bye Y pues recuerda que si quieres ganar un poquito de dinerito También está la parte de Finamex Que si tú ocupas el código de más pesos 147 al momento de registrarte Te estará dando una tasa promocional en tu primera inversión De 12.5% anual La puedes usar a cualquier plazo 7 días, 21 días, etc. Entonces creo que es muy bueno Para poder amarrar esa primera tasa en tu primera inversión De igual manera PlataCard Si ocupas el código que te dejo acá abajo Te va a estar regalando 100 pesos Al gastar tus primeros 500 pesos Y anualidad de por vida Si es que la contratas este mes Y también la parte de Biju Que está dando 150 pesos a la apertura de tu cuenta Eso sería todo por este video Espero lo hayas disfrutado Bye bye ¡Suscríbete al canal!